Bienvenido a Tus Decretos, un espacio creado por Juan David Arbeláez y Natalia Martínez para enseñarte a desarrollar al máximo tu potencial mental. Afirmaciones de Loise G.I. para atraer riqueza. Las palabras que elegimos pronunciar tienen un poder increíble. Estas palabras pueden ser la clave que desbloquee un universo de abundancia inimaginable. Hoy, te sumergirás en el arte de atraer riqueza a través de estas afirmaciones. Escucha y si quieres, repite mentalmente las siguientes afirmaciones. Lleva a cabo esta práctica por al menos 21 días y luego, déjanos saber tus positivos resultados. Decreta con atención. Soy un imán para el dinero y atraigo prosperidad de todo tipo en cada lugar donde trabajo. Mis aportes son muy valorados y siempre me recompensan de forma generosa. Mi vida está en sintonía con un universo lleno de amor, abundancia y armonía. Estoy abierto a recibir toda la riqueza ilimitada que hay en la vida. La vida siempre satisface todas mis necesidades y me da abundancia. Confío plenamente en la vida y sé que sólo cosas buenas llegan a mí. He cambiado mi forma de pensar de escasez a abundancia y mi situación financiera lo refleja. Cada día me trae nuevas y maravillosas sorpresas. Estoy agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Cuando pago mis cuentas, lo hago con amor y encuentro alegría en cada pago que hago. La abundancia fluye libremente a través de mí y sé que merezco lo mejor. He dejado ir cualquier resistencia al dinero, permitiéndole entrar en mi vida con alegría. Mi prosperidad viene de todas las direcciones y a través de todas las fuentes. La prosperidad se siente atraída hacia mí donde quiera que decida trabajar. Sé que merezco lo mejor y acepto la abundancia en todas sus formas. Estoy seguro de que la vida satisfará todas mis necesidades y me brindará una abundancia sin límites. Confío en la vida y sé que sólo cosas buenas vendrán a mí. Mi mentalidad ha cambiado de una de escasez a una de prosperidad. Me siento agradecido regularmente por las muchas bendiciones en mi vida. La abundancia fluye sin esfuerzo a través de mí y acepto y merezco sólo lo mejor. He liberado todas las barreras al flujo de dinero, permitiéndole entrar en mi vida con alegría. Mis bendiciones vienen de todas las direcciones y de todas las personas. Tengo una actitud positiva que atrae la prosperidad. Mi energía positiva me convierte en un imán para la riqueza. Estoy comprometido con mi propio éxito y la prosperidad está garantizada en mi vida. La vida es generosa conmigo y estoy agradecido por ello. Tengo todo lo que necesito para crear una vida plena y rica. La alegría y la prosperidad son naturales en mi vida. Estoy diseñado para recibir y disfrutar la riqueza. La abundancia está siempre a mi disposición y sé cómo acceder a ella. Esto es, tus decretos. Recuerda suscribirte y echar un vistazo a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás muchos audiolibros completos que te ayudarán a desarrollar tu capacidad de intuición, manifestación y llenar tu vida con verdadera buena energía. Hasta la próxima.